Aníbal, antes que nada agradecerte por haber abierto especialmente para nosotros el museo en este día tan importante, a propósito, para que quienes nos ven y no lo saben, lo conozcan, porque hoy, 11 de diciembre, es el Día Nacional del Tango. 126 años del nacimiento de Gardel, 1890, y bueno, Ben Molar lo decide por allá por el 70, nominar el 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, en coincidencia en el 97, en 1897, nace Don Julio de Caro. Es decir, dos expresiones distintas, uno orquestado, musical, y el otro, bueno, fue Gardel. ¿Quién querés que le haga? Totalmente. Bueno, y siempre, siempre, siempre... ¿Sí? ¿Lo conociste vos? No, 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 para, para, que él murió en el 35 y yo nací en el 36. Bueno, no te daba tantos años, pero... No, sí, y si no estaría, fenómeno. Pero no, escúchame, digo, ¿tiene vida el museo? ¿Cómo, cómo, cómo haces el balance de este año que ya se está yendo con el museo del tango? Y el tango en salto está... Vida, 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 el museo veo que tiene porque, bueno, es impresionante el material que tenés. Sí, sí, sí. Digo, hay respuesta de la gente. Sí, uno ha ido, pará, ha ido acumulando muchas cosas que la gente se desprendió, ¿viste? Los, este, los wincos, algunos, este, equipos, este, muy lindos con donde, ¿qué andan todavía? Bueno, la recepción de, vamos a decir, los regalos que me han hecho, muy importantes, como dos fonógrafos, uno anda, el otro hay que armarlo, bueno, un bandoneón, dos violines, un acordeón, es decir, varias guitarras, y bueno, eso en instrumentos, ¿no? Y bueno, lo que es la, la vedette es la, que tiene como 110, 112 años, ahora tiene el fonógrafo que, que lo vamos a escuchar después, vas a ver, y anda como si recién empezara, ¿no? Este, bueno, y he ido acumulando, esto fue una cosa, mirá, hay algo muy lindo que saltó, me gustaría que esto lo retuviera, porque esta casa, esta vieja casa, que en una emergencia la compró mi padre, este, vamos a decir, en 1917, la visitó Gardel, pero mirá cómo son las cosas, allá atrás, en la segunda casa, en esta calle, vivía, 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 ahí, la segunda casa, vivía don Pascual Basílico, y me contó Héctor hace, mirá, tres, cuatro meses antes de, de morir, ¿qué cosa? Yo dije, yo creí que lo sabía, no, ¿cómo iba a saber? Bueno, Gardel vino en el año 17, con José Razano, a cantar en el bar de Ipar, según los historiadores, ¿no? Que estaba ese bar frente a la plaza, donde está la clínica, donde está la clínica del lado de la plaza, ¿no? Y bueno, y esa noche se hizo un asado, y gracias a Diego Areco, supimos quiénes fueron los que concurrieron al asado esa noche, pero Gardel y Razano vinieron en el tren de Lurquiza, que era en el tiempo ese en que se viajaba en tren, y acá vivía Monge, el cochero, mirá cómo son las cosas. Y hablamos de Bolívar, casi Bolívar y Arredondo, estamos, la casa que vos decís, Bolívar media cuadra hacia el centro. Vamos a hacerle propaganda de la gran Rex para acá. Bueno, entonces, Basílico se encontraba, el abuelo, el viejo Basílico, don Pascoal, estaba en la vereda, y lo que menos pensaba, le dijo a la señora, mirá, está Gardel, seguramente vamos a imaginar que Monge estacionó acá, y bajaron dos, él conoció a Gardel, dice, vine con otro hombre. Bueno, y coincide en la historia después que José Razzano con él, y aquí fueron a Pergamino, de Pergamino a Rojas, fueron a Junín, y yo te digo que como estudié en Lincoln en el 53, 52, 51, bueno, un profesor me dijo, mira Aníbal, acá cantó Gardel en tal año, acá vino. Es decir, la gira esa que se hizo por acá. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Vino en el Urquiza, y en el Urquiza dice que en ese momento había, en ese tiempo, había dos horarios, uno a 12.30 y uno a 1.30, según Basílico, ¿no? Y en uno de esos viajes vino, y entonces Monge, ¿a dónde lo va a llevar? Cantaba a la noche allá, pero lo trajo a la casa. Entonces, estos pisos, estos pisos de madera que se conservan, los pisó Gardel. Ciento, 12 años, sí. Ciento, 12 años. ¿Eh? Y, por ahí sepa, pero realmente es porque los discos hay que limpiarlos muy bien. Ni el más especialista sabe cómo se limpia el disco. ¿Cuánto? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Escribí un día. Tengo una gran alegría desde que pude nacer. Orgullo como el clavel que en la solapa se prende. Yo también nací en diciembre con el carrelito carrelito. Gracias por la visita, ¿eh? Muchas gracias.